... Albacete ya cuenta con la presencia en sus calles... ...de uno de los establecimientos... ...del reconocido diseñador de sastrería masculina... ...Félix Ramiro... ...que en este martes ha inaugurado su tienda... ...rodeado de amigos y personalidades... ...de la vida social de nuestra ciudad. Lo que tratamos en Félix Ramiro Albacete... ...es que la visita a nuestra tienda... ...que nuestro espacio de moda... ...sea una historia inolvidable... ...y que la historia, la duración de ese corto de cine... ...que decíamos al principio... ...dure lo que cada uno digamos estime... ...pueden ser 15 minutos, pueden ser 2 horas... ...pueden ser 19 minutos, cada uno lo que estime... ...y sobre todo, que la experiencia sea única e irrepetible". Ubicada en pleno corazón de la capital albaceteña... ...concretamente en la calle Mayor 29... ...los albaceteños podrán disfrutar... ...de los diseños de Félix Ramiro... ...quien se ha mostrado ilusionado... ...por la apertura de la tienda en nuestra ciudad. "...oye mira, es que Félix Ramiro... ...queremos que hagas un desfile en albacete... ...¿y qué día? Pues el día 31 de mayo... ...y entonces dije, es que ese es el día de mi boda... ...me llamaron unos 3 meses antes o 4... ...es que queremos que haga un desfile en albacete... ...yo tenía tanta ilusión de hacer un desfile en albacete... ...que dije, Angelita, vamos a tener que retrasar a la boda". Se trata de un establecimiento formado por varios espacios... ...distinguidos en una zona de espor y complementos... ...sastrería, fiesta y taller de confección... ...además el local cuenta con una cafetería... ...que ha sido presentado en una inauguración... ...que ha contado con el apoyo de amigos... ...y personalidades de Albacete. "...y además también es un día muy importante para la ciudad de Albacete... ...porque la marca Félix Ramiro... ...tiene un nuevo establecimiento entre sus calles... ...y hay que destacar especialmente que esta marca Félix Ramiro... ...está en pleno proceso de expansión... ...la calidad, la originalidad, la tendencia". "...es que es un honor estar aquí, tenéis una grandísima suerte... ...ya quisiera yo para mi Cantabria natal un Félix Ramiro... ...que la Coruña, Tibisoara, en Rumanía, se puede ser más chulo". "...en Albacete al estilo, al glamour, al diseño, a la elegancia... ...a la clase, con ese puntito que vas a poner de Félix Ramiro". El broche de oro del evento ha venido de la mano de la cantante... ...que junto a Jaime Anglada ha puesto la banda sonora... ...al día de Félix Ramiro en Albacete. "...que la novia siempre está en tu entidad... ...para decirle Félix Ramiro... ...¿cuándo?" "...todos los días". "...todos los días". "...Longerando el Félix Ramiro...